Bienvenidos chicos a este nuevo tutorial para que puedan hacer su tarea que básicamente es un instudio de Instagram así que bueno vamos a buscar un celular como el S9 acá en tu navegador, ya lo tengo abierto voy a hacer clic en imagen y bueno acá tengo varios modelitos de lo que es el S9 por ejemplo voy a agarrar este que está acá por ejemplo, botón derecho, guardar imagen como y lo voy a guardar como S9 en la carpeta descargas o escritorio mejor bien, una vez que tenemos eso vamos a bajarnos el loguito de Garbarino o de Fravega o de la compañía Fravega logo por ejemplo, voy a poner acá, imágenes y bueno de aquí voy a bajarme por ejemplo este no importa si está chiquito, botón derecho, guardar imagen y le ponemos logo y paf, bueno ahora voy a abrir esto que es Photoshop y voy a hacer clic en archivo nuevo y voy a asignar el tamaño que básicamente es este que están viendo acá es 1080 por este 1920, resolución es 75 y la profundidad de bit me encantaría ponerlo en 32 bit que es lo máximo para tener el máximo realismo posible así que le vamos a dar a crear y se te va a crear un espacio de trabajo de forma vertical que es para el celular entonces acá, no me acuerdo de cómo era el diseño pero vamos a ir haciendo clic en archivo, colocar elemento incrustado y vamos a colocar nuestro elemento incrustado que sería la imagen del S9 como estás viendo ahí, o sea si tienes Photoshop en otra versión puedes hacer clic en archivo, colocar y apelarse o sea ahí sería lo mismo bueno, entonces tenemos acá este celular, lo vamos a dejar por acá en cualquier lugarcito y le ponemos aquí bien, ahora yo voy a poner un fondo de relleno, voy a ir a capa nueva capa de relleno, degradado, yo tengo la versión 2020 por las dudas lo digo y bueno aquí en la parte esta yo voy a buscar por ejemplo Fravega tiene un color morado y acá en la versión de, en la última versión de Photoshop tenés digamos una gama de degradados nuevos voy a poner así y le doy ok, a esto lo voy a bajar para que no me tape el celular y fíjate que el celular está como bueno, tiene el problemita este ¿no? entonces vamos a usar la herramienta de gama de colores selección, gama de colores no aparece, claro selección, gama de colores y por misticismo no aparece, no pasa nada lo que hacemos ahora es si tenés el 2020 selección sujeto y se te van a seleccionar perfectamente los dos celulares una vez que haces eso haces clic en capa, máscara de capa que está por aquí, máscara de capa y elegimos la opción que dice descubrir la selección y bueno, se descubre obviamente fíjate que por ahí falló un poquito lo que tenés que hacer es clic en la máscara haces clic en el pincel o apretar la ve larga esto ya lo vimos en clases y este acá por ejemplo yo voy a poner el color blanco porque el blanco revela bien botón derecho para agrandar el pincel y bueno, ahí le pasas un poquito bueno, ahí me pasé pero le pasas ahí o si no, le aumentas la dureza le bajas el tamaño y te aseguras de que quede bien ahí y creo que eso sería el único defecto que tendría dentro de todo está bastante bien hecho ok bueno, entonces acá por ejemplo lo tengo, yo estoy usando la herramienta mover por las dudas lo tengo ahí hago clic en la capa control T y lo voy a poder hacer un poquito más grande por ejemplo algo así bien, y ahora como para hacer un fondo un poquito más complejo voy a hacer clic en la capa de relleno y uno de mis alumnos se dio cuenta de que esto era una K gigante y sí, de verdad era una K gigante o sea, si vos haces clic acá en la herramienta de texto y apretas acá y pones la letra K bueno, no se la ve porque está súper chiquita pero la vamos a poner súper grande era efectivamente una K gigante la forma que se encontraba atrás del fondo ahí le voy a poner la K gigante entonces también pueden usar la letra para hacer formas o fondos complejos ven ahí Martín bueno, voy a hacer clic en mira, para ponerle degradado una letra botón derecho, opciones de fusión y acá voy a elegir la opción esta que dice si no ves todas estas opciones haces clic aquí superposición de degradado y vas a buscar perdón, haces clic ahí restaurar toda la lista de predeterminados por si no está la lista entera activa superposición de degradado y aquí vas a buscar algún degrado que a vos te convenza, te guste por ejemplo el azul siempre se mezcla mucho con el púrpura le puedes darle ahí fíjate modo de fusión normal el radio le puedes dejar ahí, cambiarle incluso mira, puedes agregar otro nivel de degradado o sea, puedes hacer clic acá en este botoncito y por ejemplo ponerle algo opuesto y van a quedar ahí y además si le pones multiplicar fíjate como va cambiando le puedes cambiar el modo de fusión al degradado para que quede según lo que vos necesites se lo voy a dejar ahí porque por alguna razón me gustó así que bueno, incluso mira acá le puedes poner una pequeña sombra paralela la tildas ahí y bueno mira, ahí la estoy moviendo y se va a ver la sombra se la está viendo ahí queda más copada le doy ok y bueno después de eso voy a proceder a colocar el logo de Garbarino o de Fravia o de lo que sea archivo, colocar y acá está el logo creo que resultó ser bueno, lo pongo por arriba de todo fíjate control T lo muevo para abajo y lo podría poner justo por ejemplo en el medio acá y le doy ahí y acá voy a ver si funciona esta opción de selección gama de colores no sé por qué no está funcionando gama de color está muy extraño no sé si es porque esto está creo que no tiene nada que ver pero no sé por qué no me está funcionando no importa nunca dependí de ella hacemos clic acá en la cuarta herramienta y vamos a sostener algo que se llama herramienta varita mágica esa herramienta es ideal para seleccionar colores entonces yo voy a hacer clic aquí y no se ha podido hacer porque ah ya entendí no se ha podido hacer porque la varita mágica no funciona con imágenes de 32 bits por canal bueno obviamente acá me pasé con el modo así que voy a hacer clic en imagen modo y voy a bajar a 16 bits no combinar y bueno ahí ya voy a poder usar todas las herramientas incluso la gama de colores si era por eso bueno le hago un clic acá al blanco de Fravega fíjate que estoy en la capa del logo de Fravega le doy un simple ok y bueno ahora lo que voy a hacer es lo mismo de recién capa máscara de capa y en este caso ocultar selección porque quiero que se oculte el blanco bien y lo que puedo hacer ahora es botón derecho opciones de fusión y acá voy a habilitar el trazo lo malo es que se ve ese trazo blanco horrible bien como se ve así queda no me gusta la comodidad queda muy no muy bien voy a ir a la máscara de acá y voy a activar el pincel y con el color negro voy a empezar a quitar ciertas partes como esto que está de más bien ahí y si no la otra sería hacer doble clic en trazo y ponerlo y ponerlo como interior queda bien dentro de todo queda bien si no de última le mandemos todo 5 como para que quede blanco voy a andar así nomás y nos queda ahí el loguito de Fravega bien ahora lo que se me ocurre sería poner digamos algunas frases y características de de lo que es el celular o de la moto o del coso bueno directamente voy a internet y busco Samsung logo y lo voy a bajar de imágenes y no sé Samsung logo no sé voy a poner 2020 no me acuerdo como era el logo de Samsung bueno creo que es el mismo siempre así que le voy a hacer clic en este justo resultó ser un png por los cuadraditos que estás viendo ahí guardar imagen como fíjate que se guarda como png le voy a poner el logo S que sería el logo Samsung y de acá incluso puedes arrastrar la imagen hacia Photoshop y colocarla colocamos acá más o menos ahí en el centro Samsung bien le presiono ahí y bueno quiero volver la letra de color blanca botón derecho opciones de difusión y acá vamos a tildar esto que dice superposición de perdón de color y ahí la tildo como blanca y en el trazo bueno no le voy a poner el trazo le voy a poner una sombra directamente así que le habilito la sombra clic la muevo un poquito de acá me quedaría algo así Samsung incluso creo que me quedaría mejor la superposición de degradado pero con un degradado un tono no sé como gris vamos a clic le doy le doy a aceptar y acá modo de difusión normal y bueno tendríamos algo de este estilo Samsung y bueno acá habría que poner las características del celular o alguna frase o algo por por ese estilo ¿no? entonces ¿qué puedes hacer en este caso? puedes agarrar ahí este busca en la internet ¿qué onda? entonces por ejemplo puedo agarrar y poner S9 S9 Add que sería anuncio y ver si hay alguna publicidad que más o menos me guíe bien me faltaría Galaxy S9 que sería el texto puedo hacer clic aquí en Samsung abajo le puedo colocar un texto aquí bueno está súper grande si te aparece así súper grande está bien porque pusimos una letra acá así que la vas a bloquear esa letra para que ya no no perjudique y si te da ese problema ocultarla acá un rato clic y bueno bajamos el tamaño porque esto está súper grande lo bajemos a no sé supongamos 100 bien y ahí le pongamos este Galaxy S9 Plus acá lo voy a seleccionar y le subo clic acá arriba color negro y ya iría quedando podríamos poner así y podríamos habilitar de vuelta la letra para ver cómo va quedando esto no sé la superposición mucho no me agreda creo que le voy a poner negro nada más para que te le quede con negro podría ir con negro y lo tildamos así y puede ir con negro Samsung Galaxy tanto y bueno busquemos alguna otra referencia que nos ayuda a ver qué se pone acá o qué no se pone por ejemplo acá te dicen no te dice nada en concreto interesante te aparecen los colorcitos pronto Renovici bueno la cuestión es buscar un poco de de info y de hacer destacar esa esa info por ejemplo los giga de ram dos cámaras esas cuatro cosas así que más o menos las voy a inventar voy a agarrar la herramienta de texto y voy a poner acá al costadito clic acá y voy a poner por ejemplo video 4k abajo voy a bueno abajo voy a poner algo más pero justo estamos con el temita este de los caracteres entonces voy a habilitar carácter y fíjate que hay una diferencia bastante grande bueno video 4k fotos 15 megapíxeles fíjate que está así como amontonado seleccionas esto y lo que tenéis que hacer es poner cero acá acá tengo la herramienta de carácter puesta o una o si no la aumentas mejor dicho ahí más o menos estaría bien fotos videos y acá lo voy a seleccionar y lo voy a poner con esta orientación a esto lo voy a mover un poquito acá para que se vea ahí clic ahí control T y voy a disminuir el tamaño bien ahí lo voy a disminuir y por ejemplo le puedes poner otras características como por ejemplo 64 gigas de no sé pone de memoria SD le puedes poner ahí y después puedes ponerle como que viene 8 gigabyte de RAM y acá le puedes poner como 645 snap o quadcpu creo que ponen quad quadcore y creo que con eso es bastante bien ahí le podemos poner eso y opcionalmente si te fijas acá en en las letras hay una opción que se llama donde estás acá que te permite poner emoji ven esta parte que dice emoji 1 y aquí lo bueno es que puedes poner un par de simbolitos que están por aquí bueno vos elegís el que te convenga yo voy a elegir por ejemplo este haz clic ahí y queda ya cuando queda simplemente yo voy a seleccionarlo control C me voy a acercar ahí y voy a poner control V aquí control V corte aquí control V corte aquí y control V corte aquí tengo control lo muevo y lo voy a dejar aproximadamente ahí voy a habilitar la K bien y ahí ya más o menos se iría quedando un poco lo que sería la idea del anuncio que justo no lo tengo a mano para replicarlo bien entonces tenía Galaxy Samsung y bueno esto podríamos agarrar y quitarle un toque de la sombra que no me gusta como quedó la sombra ahí y tampoco no me gusta como quedó la sombra allá y bien ahí ya tendríamos algo ahora por ejemplo este celular si vos lo querés colocar mejor por así decirlo o sea destacar mejor le haces un clic y vas a ir a filtro filtro de camera raw y acá en el filtro de camera raw lo que vas a hacer es primero como es chiquita la imagen vamos a ir al menú detalles y le vamos a reducir el ruido en un 40% y el ruido del color en un 35% después de que le hagas eso vas a darle vas a aumentar el medio de claridad hasta un 30% bien y le vamos a poner más contraste y creo que con eso es suficiente ya te queda un poquito más este integrado ahora para hacer el efecto reflejo le das control J y al de abajo control T bien fíjate le doy control T botón derecho voltear vertical y se volteó verticalmente ahí lo estás viendo más o menos ahí presiono intro y voy a la opacidad y acá en la opacidad le pongo 40% por ahí bueno ahora hago clic en la máscara de capa aprieto la B larga y bueno voy a ir borrando con poca dureza digamos ciertas partecitas puedo agarrar ahí es uno bien grande así ven y borrarlo así y ya te queda un poquito de lo que era efecto original por ahí como te digo no me acuerdo bien cómo era el cartel no sé si había algo más si se inclinaba hacia otro lado creo que si se inclinaba hacia otro lado igual si no querés la técnica de la K podés hacer otra cosa más que sería en este caso usar la forma bien mira yo voy a usar la forma así selecciono la coloco y coloco una forma y acá voy a ponerle de relleno no sé blanco bien y acá lo que podés hacer es apretar control T mantenés control y ahí vas a poder hacer esto bien que creo que así era la idea original que tenían no me acuerdo muy bien la verdad lo acercas allí creo que así era la verdad que no me acuerdo creo que era un poquito más para allá que iba y crearía que sería algo así un toque ahí y allí está bien presiono el tilde y queda bueno ahora lo que puedo hacer es colocar otro más acá mantengo control y voy a bueno control T mantengo control y voy a ver de dejarlo más o menos parecido a lo que teníamos en la propuesta que era algo así si no mal recuerdo bien que iba por todo este ladito de acá oye lo agarré mal creo que sería ahí tendría que dejar un espacio vamos aquí dejamos y esto tendría que estar bueno supongamos que así era no me acuerdo muy bien creo que esto va un poquito más para allá pero justo me afecta el reflejo pero pondría que sea algo así tenés esa opción de hacerlo así si no después podés hacerlo con la pluma digamos hay muchos caminos para llegar a Roma y bueno acá en este caso si lo hago así tengo que cambiar todos los textos a color blanco o sea le voy a hacer un clic acá selecciono todo y le doy blanco y ya queda o si no botón derecho opciones de fusión y le doy blanco de vuelta superposición de colores y le asigno blanco y allí tienes también esto quizás la letra en mi caso me parece que no es la más adecuada quedó arriba el texto y quedaría algo así por ejemplo también veo acá se me ocurre un poquito el menu donde está aquí está y a ver dice algo 1 el loguito de Fravel habría que modificarlo pero bueno ahí está un poquito la la idea no si no sería ponerlo acá el modelo control T y acá hacerle un color negro quedas ahí y podríamos ahí seleccionar superposición de color y le damos blanco y quedaría allí bastante interesante y después habría que modificar los rectángulos yo lo voy a fusionar seleccionándolos y apretando control E por ejemplo acá nomás le apretas la tecla U y vas a degradados y le buscas que se yo algún degradado como este este por ejemplo si es morado puede ser este bien después vas acá hace lo mismo siempre con la herramienta forma activada para que puedas elegir los degradados y allí te irían quedando algo por el estilo no me gusta el letrerito Samsung en ese color la verdad no me agrada lo voy a poner en blanco nomás en fin puede hacer lo que vos quieras ¿no? eso es lo copado de esto podríamos ponerle alguna frasecilla acá pero creo que más o menos ahí creo que era el trabajo la hora y mi acuerdo muy bien este pero sí creo que va ahí después puede hacer un millar de degradados a esto incluso mira vamos a tratar de mejorarlo un poquito más al fondo hacerlo más complejo poniendo la palabra acá half tone vas a imágenes y vas a tener todos estos medios tonos que son copados usa la verdad para dar ciertos efectos bastante copados ¿no? e incluso puedo poner acá half tone va junto y podríamos ver de colocar por ejemplo este de acá para que se cargue botón derecho guardar imagen como la vas a guardar yo la voy a guardar en el escritorio creo que tengo otro half tone la arrastro y la coloco acá en photoshop y por ejemplo la puedo poner acá y acá cuando la ponga lo que puedo hacer es mantener control y seleccionar bueno no no se va a seleccionar todo puedo usar lo que es la gama de colores selección gama de colores elijo lo que es blanco le doy ok y lo voy a ocultar por ejemplo voy a agarrar y voy a darle a capa máscara de capa ocultar selección se oculta y ahora si me la mantengo control hago clic y se seleccionan solamente los negros bien y lo que puedo hacer acá es hacer clic en la en la capa ahora y por ejemplo puedo pintar esto con la herramienta pincel de color blanco entonces ahí lo pinto uy se me salió de la mano y no pero podemos hacer otra cosita más ah donde estás cabrón lafton está acá botón derecho opciones de fusión y podemos darle superposición de colores o por ejemplo superposición de degradado y acá en degradado puedes ir a básicos y usar este aunque este se pone negro no sé por qué no le damos el lineal que estaba ahí y listo y de última agarras con la herramienta pincel en negro y ocultas algunas zonas que no te agraden todo esto tendría que ir a la mano junto con el fondo bien control T y lo puedes hacer más chiquitito así como para que queden de manera un tanto decorativa mantiene alt bueno ahí se me fue la mano haces clic en la misma capa del semitono control J control T bien lo puedes llevar por ejemplo acá botón derecho voltear vertical y por ejemplo lo puedes dejar ahí bien son pequeñas decoraciones que le puede hacer algunos agregados también por ejemplo tenés un semitono que había bajado que es archivo colocar elemento incrustado y estaba en en descarga si no me equivoco pero bueno después tenés por ejemplo si le pones half tone puedes poner la palabra background que significa fondo y acá busca alguno que esté más o menos interesante el patrón el background por ejemplo o que puede ayudarte destaca el producto pudiera ser este que tenés un half tone muy bueno que lo puedes guardar yo lo guardo y lo voy a colocar en mi composición justo para destacar un poco más el celular voy a hacer más grande y lo coloco acá y lo que voy a hacer acá por ejemplo es botón derecho opciones de fusión y acá por ejemplo ves este medidor que dice esta capa bueno si yo mantengo alt puedo eliminar el color blanco de una sola vez ahora yo no sé si suproponiendo los colores si no lo voy a tener que eliminar lo voy a cancelar a esto lo que voy a hacer directamente es de vuelta a selección no esperen puedo ir a los canales mantener control y hacer clic acá y se ve perfecto se seleccionaron solamente los negros voy aquí y le doy por ejemplo control j para duplicar y quiero ver si salieron estos no se fue seleccionaron entonces control alt shift perdón o si pueden ir a selección invertir y se va a invertir y acá si pueden eliminar apretando suprimir si no control j para duplicar y ahí fíjate que queda ya esto botón derecho opciones de fusión y ahora si le podrías pintar por ejemplo de un blanco así te queda ahí como un poquito más destacado el celular le lleva un poquito más la atención lo tenemos ahí y a esto lo podremos tranquilamente pintar de negro que creo que ya lo teníamos hecho yo acá voy a hacer doble click en la letra T como les había enseñado en clases para poder pintar de negro esto la letra la verdad que no me gusta me parece horrible le voy a poner esta que está más copada no sé no sé qué pasó ahí con mis con los puntitos pero bueno se fueron ahí vale control z lo puedo dejar ahí y no sé si va queda bien no queda bien con blanco hay una forma que tenemos para destacar esto que sería la siguiente voy a agarrar colocar una forma rectangular o círculo es lo mismo yo le voy a dar círculo voy a colocar acá y lo voy a rellenar por ejemplo de blanco y lo voy a poner obviamente debajo del texto bien y de esa forma no se te perdería todo esto aquí tenés vídeo 4k y todos los demás bueno por ejemplo acá la parte de Samsung me gustaría agarrar y poner un marquito y clic mantengo y pongo un marquito que más o menos tenga la misma distancia tiene acá sin relleno y el tamaño bueno puede ser un poquito más blanco y le damos 6 y bueno aquí podemos ir a propiedades que no la tiene ventana propiedades ahora y acá fíjate que le puedes poner un ángulo de 30 como para que se sea un poquito así más redondeado y bueno ahí lo vas publicando un poco ¿no? 8 gigas me parece que por ahí está muy junto este texto quizás debería darle un poquito más de separación desde aquí y ahí se va un poquito más este parado y puede ser así aunque igual el círculo se queda medio corto control T hago clic en el círculo control T y lo podré hacer un poquito más bien pueden hacerlo así y como para complementarlo si vamos a formas personalizadas podemos buscar digamos algunas flechas no veo nada no pasa nada entonces pongamos la palabra flechas flecha png y por ejemplo vamos a buscar esta flecha hago clic acá y voy a entrar a esta página sino yo les había recomendado una página que era highclipart que se está entonces acá van a poner la palabra arrow o flecha y acá van a encontrar casi lo mismo le hago clic aquí y bueno presiono el botón descargar download original png cierro la publicidad le tilda que no soy un robot me hace una prohibite yo le digo si es un auto es un auto es un auto es un auto verificar y ya te lo baja y bueno acá lo arrastramos y fíjate que podemos colocar esto así obviamente vamos a reducir un poquito el tamaño y si mantienes control puedes distorsionar esto como lo estoy haciendo yo y ahí le puedes poner una flechita blanca aunque no se va a notar la blanca ahora que lo pienso hubiese sido mejor algo más recto ahora que lo pienso vamos a buscar algo más recto dentro de las flechas bueno puede ser por ejemplo esta y la bajamos a esta download png y bueno acá seleccionamos pasamos aquí con derecho voltear vertical habría que rotar bueno esto claramente está si te interesa digamos que lo más importante sea digamos que la persona vea sus características botón derecho opciones de fusión superposición de color pongo blanco y yo le doy ok ahí fíjate que están las flechitas blancas y bueno más o menos está por ahí no me gustó mucho la foto que utilicé porque en un 100% se ve medio pixelada así que le voy a hacer un filtro filtro de camera raw y acá voy a tratar de bajarle un poquito más el tema del ruido que tienen bien bien y ahí ya está un poquito más liso y bueno ahí ya tendríamos algo interesante y ahora simplemente lo que yo haría sería agrupar todo esto control G selecciono todas las capas control G queda agrupado y le llamo acá por ejemplo editables doble clic editables y mira lo que puedes hacer ahora puedes agarrar y hacer lo siguiente mantenés control alt shift y E y se consigue digamos una segunda capa con lo que estás viendo ahora lo bueno de esto es que vos podés hacer lo siguiente filtro filtro de camera raw y acá te vas a ciertos ajustes que tienen acá ajustes preestablecidos y podés cambiarle los tonos por ejemplo ahí me gusta este que dice alto contraste y detalles y si no lo configuro vos manualmente tampoco es tan complicado lo voy a dejar ahí por las dudas igual también tenés otra opción que sería usar una capa de ajuste la capa de ajuste como para dar los toques finales capa de ajuste donde estás aquí está capa de ajuste y puedes usar lo que es la consulta de colores y acá puedes elegir varios tipos de de tonos y colores a mí me encanta bueno se va probando y bueno a mí me encanta como se ve esa pero bueno le voy a bajar un poquito la opacidad así no sea tan invasiva y queda muy bien o sea mira la diferencia se ve mucho más vivo el color bien una vez que tenés hecho eso por ejemplo acá en core ya no puedo hacerle nada porque está todo hecho voy a darle a filtro enfocar máscara de enfoque y fíjate lo que te hace la máscara de enfoque como te la resalta más todavía yo acá por ejemplo voy a usar radio mira mientras más le des radio se nota esto así más y bueno con un radio de 10 y acá por ejemplo puede ser ahí en el medio por ahí te va a dar un poquito más sombrel si lo bajas se va a enfocar más y esto lo va a dar así bastante interesante la propuesta y bueno más o menos ahí va creo que ahí está bastante decente finalmente le podríamos aplicar otro filtro de camera raw para si no tenés el filtro podría ruido reducir ruido y te va a dar esta opción de reducir ruido acá tenés algunos ajustes intensidad conservar detalles enfocar reducir ruido dale ok te va a reducir un poquito más el ruido y te quedaría bueno algo así digamos aceptable para una de las primeras clases ahí fíjate que vimos bastantes conceptos interesantes que bueno tendremos que acostumbrarnos a aplicarlo en algún punto pero ahí tiene una historia perfecta para publicar en cualquier lado o sea incluso le podrías cambiar el bueno puede ser un montón de cosas pero bueno yo creo que ahí va bueno ahora simplemente archivo guardar como la guardas como historia para el insta y después archivo guardar como esperen que todavía no se termina por ese archivo guardar como y acá quiero hacer algo antes de seguir imagen modo 32 bits no acoplar cambiar el modo de imagen puede afectar el objeto inteligente bueno darle a asterizar eso ya cuando estés totalmente seguro y esto cambia totalmente digamos la profundidad del color se hace mucho más evidente creo que acá figura en la historia mira la diferencia que hay entre esto y esto tenés una gama de colores mucho más ricas con 32 bits pero la macana es que no te afecta no andan ciertas herramientas de photoshop le damos archivo guardar de vuelta esperamos que se guarde y vamos a archivo exportar exportación rápida como png o si no archivo guardar como no sé lo que pasa cuando tenemos distintas versiones de photoshop hay muchas formas de hacer las cosas y ahora se me va a quedar trabado el cabrón archivo guardar como y acá por ejemplo voy a elegir fíjate cuando estás con 32 bits es medio complicado como que te da una limitación en los formatos de de imagen de lo que estoy viendo archivo exportar exportación rápida como png y va a ser lo mejor va a serlo así y ya les quedaría ahora simplemente van al clase room ya ponen classroom aquí bueno yo voy a entrar en modo alumna modo alumna alumna bueno ahí le voy a dar siguiente a todo por las por las credenciales y bueno lo único que basta por hacer es simplemente elegir su clase diseño gráfico y bueno aquí vamos a ir a trabajos en clase y fíjate que dice instagram story per tarea la tenía y no me di cuenta per tarea y vamos a agregar o crear y le damos archivo cross y bueno pasamos el png que pesa un mega y pasamos lo otro que también puede llegar a pesar más todavía pero bueno ahí está añadir o crear y voy a agregar archivo y voy a ir a browse y fíjate que por acá dice historia insta que no sé cuánto pesa pesa casi 70 megas porque está en 32 bits y todo lo demás pero bueno ahí va todo y bueno ahí le doy entregar entregar entregando y listo tarea de la casa la próxima chicos chau